A las 19.46 hora local despegaba del Aeropuerto Internacional de Orlando un Boeing 747 de Virgin Atlantic Airways, con destino a la ciudad británica de Manchester. A esa misma hora, en la ciudad canadiense de Montreal, se disponía a cargar combustible y preparar su plan de vuelo un Boeing 787 de British Airways, con destino al Aeropuerto Internacional de Heathrow en Londres. Ninguno de los tripulantes de estos dos aviones imaginaba lo que les deparaba en suerte aquel 9 de noviembre de 2018, pues cuando ya habían dejado atrás la travesía oceánica de casi 5.000 kilómetros sobre el Atlántico y sobrevolaban tierras irlandesas a la friolera de 37.000 pies, repentinamente vieron aparecer de la nada un objeto brillante, un ovni que les sacó de la monotonía, eran las 7.40 minutos de la madrugada. Lo que escuchan es el audio de la caja negra del control aéreo de Shannon, que recoge las conversaciones entre los vuelos y el control de tráfico. ¿Hay ejercicios militares?, pregunta la piloto al controlador. Ok, sir, eh, no hay nada muestra en la primaria o en la secundaria. Ok, está moviendo tan rápido, en fact, 10 mil a la derecha, pero, ya, gracias. 990, 555, gracias. ¿Alongas de usted? Sí. Vamos a ir a la izquierda de la izquierda y rápidamente ir a la norte, viendo la luz brillante, y luego se dispara a muy alta velocidad, y se van a preguntar, no pensaba que era una posible colisión, se preguntaba lo que podría ser. Un tercer piloto también informó del avistamiento. Tras el sobresalto, los aviones siguieron el vuelo con tranquilidad hasta sus respectivos destinos. Estamos frente al tercer incidente protagonizado por líneas aéreas en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Fue solo una estrella fugaz, un meteoro, como sugirió el piloto del Virgin Airlines? ¿O se trata de algo más? Porque recordemos que una estrella fugaz da para cerrar los ojos y pedir un deseo. ¿Podemos hablar abiertamente de una oleada OVNI? Son algunas de las preguntas que sugieren este último avistamiento sucedido en Irlanda, y que ha puesto en marcha un protocolo de investigación por parte de la Fuerza Aérea Irlandesa que ha decretado el secreto, la materia reservada, con lo que no vamos a poder saber en qué quedó este incidente. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!